Saludos y muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza el vértice en esta edición de este miércoles en el que ya estamos. Un miércoles que desde luego viene absolutamente cambiante con todo, del miércoles pasado a este, la de cosas que han ocurrido. Esto es tremendo. Tenemos como siempre dos partes. En la primera tenemos a un invitado de mucho peso. Yo estoy encantado que una vez más esté aquí el alcalde de la ciudad de Lorca. Don Fulgencio Gil, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un peso ligero. Peso ligero porque te conservas todavía muy joven y muy bien y muy atlético porque sigues practicando deporte. Lo practico cada vez con más intensidad porque me sirve para despejarme. Está bien, es verdad. Sí, la verdad que sí. Ayuda, ayuda. En ese aspecto estoy muy contento. El deporte ayuda. Bueno, ¿cómo ha cambiado la cosa, no? Así en una semana, Jolines. Me imagino que te refieres a la situación política nacional. Claro, evidentemente. Sí, efectivamente, se ha producido un cambio muy brusco en el gobierno de España. Un vuelco que nadie se esperaba, creo yo. Un vuelco que nadie se esperaba, efectivamente. Yo creo que el objeto de la moción por parte de Pedro Sánchez era publicitarse como futuro candidato a la presidencia del gobierno de nuevo y, sobre todo, desgastar al gobierno del Partido Popular. Pero, bueno, en una democracia parlamentaria este tipo de mecanismos que se ponen en marcha a veces tienen un resultado incierto y máxime en un contexto político complicado, con una gran fragmentación en el Congreso, sin mayorías absolutas ni, en fin, grupos parlamentarios rotundos, aunque es cierto que con muchísima diferencia el Partido Popular obtuvo el mayor número de votos. Tiene un grupo parlamentario de 137 escaños. Le sigue el PSOE con 84, fíjate la distancia de escaños. Pero, bueno, evidentemente yo creo que se abre un periodo. Cada uno podrá tener una opinión. Para mí es un periodo de incertidumbre y de preocupación. Aunque, como decía esta mañana en una intervención ante los medios de comunicación, que me preguntaban, bueno, qué va a pasar, cómo va a afectar a Lorca. Este cambio de gobierno, yo, lógicamente, desde la lealtad institucional, pues a este gobierno hay que darle una oportunidad, como es lógico. Todo gobierno merece una oportunidad. Lo que sucede es que vamos a estar muy vigilantes para ver cómo se desarrollan el gran número de inversiones y de compromisos que el anterior gobierno del Partido Popular tenía con Lorca. A mí me preocupa la extrema debilidad del gobierno. Nunca ha habido en España un gobierno sustentado por un grupo parlamentario tan exiguo, de 84 escaños. Y luego, por otra parte, pues esos socios, o quienes le dieron en su día la presidencia a Pedro Sánchez, pues la primera vez, por ejemplo, que Bildu, un partido proetarra, ha apoyado con sus votos a un presidente, a un candidato y a un presidente, los independentistas catalanes, que hablamos de una situación de, bueno, de partidos algunos, con un corte claramente golpista en el sentido de desafío a la legislación vigente, a la Constitución y a las normas de convivencia. Por lo tanto, hay que dar una oportunidad a este gobierno y al presidente socialista, Pedro Sánchez, pero claro que me preocupa, me preocupa mucho. Claro. A nosotros, directamente, ¿qué nos afecta? Porque también es evidente que estábamos esperando la aprobación de los presupuestos generales del Estado, por lo que nos afecta en cuestiones de dinero que viene para Lorca y que, bueno, pues que se ha visto truncado de pronto todo esto. Cuando ya estaban aprobados los presupuestos generales del Estado, ahora ya no está la cosa tan clara. Bueno, los presupuestos generales del Estado se aproban en el Congreso, pero tienen que pasar su trámite en el Senado. Si se introdujera alguna enmienda, tendrían que volver al Congreso. A mí me preocupa especialmente el sector agroalimentario y me dirán, bueno, no tiene nada que ver con los presupuestos, no. Pero el presidente Sánchez es un presidente antitrapasista, no lo digo yo, lo ha dicho él en declaraciones públicas, que además produjeron en su momento un gran revuelo, ¿no? Por lo tanto, claro que me preocupa, me preocupa ese marcado carácter antitrapasista, porque todos sabemos, y mejor que tú y que yo lo saben nuestros agricultores y nuestros ganaderos y nuestros regantes, que con aguas desaladas exclusivamente nuestros cultivos no prosperan, aparte que no hay suficiente. Por lo tanto, claro que me preocupa, me preocupa ese carácter antitrapasista, y bueno, me preocupa que se paralicen proyectos estratégicos, como la llegada de la alta velocidad a Murcia, al municipio de Murcia, y por tanto a Lorca, porque para que llegue a Lorca, la alta velocidad previamente tiene que llegar a Murcia. Todos sabemos el conflicto que hay con la integración del ferrocarril, de la línea de alta velocidad en Murcia, y la posición que ha mantenido el Partido Socialista de apoyo, de apoyo pues a las reivindicaciones de la plataforma prosoterramiento, esa plataforma tan curiosa que es una plataforma prosoterramiento contra el soterramiento. Por lo tanto, me preocupa también la integración, la llegada del corredor mediterráneo a nuestra ciudad, me preocupa la bonificación del 50% del IBI, porque los recibos ya han sido girados por el ayuntamiento, porque por ley el impuesto tiene una fecha de devengo, los presupuestos todavía no están aprobados, y también me preocupa, ¿no?, y me preocupan en los propios presupuestos los 3 millones de euros que hay destinados a la hospedanía. Pero bueno, es cierto que el presidente Sánchez se ha manifestado, ha manifestado que quiere gobernar con estos presupuestos y por lo tanto que los va a respetar, por lo tanto yo espero que no haya ningún problema. Yo insisto en que, bueno, preocupación pero expectación también. Bueno, pues efectivamente tenemos que estar todos. Lo primero que manifestó el alcalde fue enviar una carta al presidente del gobierno, ¿no?, digamos, haciendo esas peticiones. Sí, bueno, yo tengo que decir que no quiero tampoco que parezca, bueno, es que ahora yo he enviado diversas cartas también al presidente Rajoy, le invité a Lorca, de hecho, y ahora puedo decirlo, iba a venir el día 7 de junio porque iba a aprovechar la clausura de la Asamblea General de la Croen en Murcia para acercarse a Lorca y poner la primera piedra de las futuras sedes judiciales, evidentemente ya no va a poder venir, pero bueno, ahora que se está conformando el nuevo gobierno, que va a ser monocolor socialista, espero que en breves días, pues, o se ponga la primera piedra o directamente se inician las obras, pero hay que empezar esas obras. ¿Hay riesgo de marcha atrás? Pues, hombre, ahí podría pasar cualquier cosa porque al final podemos tener un presupuesto, pero la ejecución de ese presupuesto luego depende de decisiones políticas, pero insisto, yo espero que se respete a Lorca, ¿no?, y se respete a los lorquinos, porque es un gobierno de todos, ¿no?, y yo espero que no haya ningún problema, pero tal y como te decía con la carta, evidentemente le he mandado una carta, pero le he mandado una carta felicitándole y deseándole lo mejor como presidente, evidentemente, y recordándole, pues, los compromisos que había adquirido por el anterior gobierno con Lorca y pidiéndoles que se respeten e incluso, pues, brindándome, por supuesto, a mantener una reunión de trabajo, evidentemente soy consciente de que somos prácticamente 8.000 alcaldes en España y el presidente del gobierno tiene mucho trabajo, pero bueno, yo en cualquier caso, que es una carta de cortesía y de recordatorio de que Lorca también ha vivido una situación muy especial, que no han vivido otros municipios de España, todos los municipios tienen sus necesidades, pero la agenda de Lorca está marcada por la agenda de la recuperación, ¿no?, y la reconstrucción tras los terremotos y, por lo tanto, es una agenda, yo diría que especial, y yo lo que le he pedido al presidente es que, al igual que el presidente Rajoy siempre tuvo una especial sensibilidad con esta situación de Lorca, pues, que también la tenga el nuevo presidente del gobierno. Bueno, pues, ahí está esa llamada, ese llamamiento, ¿no?, que se ha hecho. Bueno, que, hablando de dineros, 7 millones y medio en la sentencia de Iberdrola. Sí, vamos a poder hablar de dineros en positivo, porque normalmente, por desgracia, me ha tocado en muchas ocasiones hablar de dinero en negativo, pero ahora puedo hacerlo en positivo, pero sí quiero resaltar, Jorge, que con muchísima prudencia. Es una sentencia que da la razón al ayuntamiento, que desestima la demanda que formuló en su día Iberdrola contra las liquidaciones que giró el ayuntamiento por la construcción de dos subestaciones en Lorca, transformadoras, la de Carril y la de Nogalte, y abre la posibilidad o la obligación de Iberdrola de satisfacer las tasas correspondientes, que junto con los intereses ordinarios de demora y las costas judiciales, pues, ascendería a unos 7 millones y medio de euros aproximadamente, poco menos. Y, bueno, pues, estamos muy contentos porque creo que desde los servicios jurídicos municipales se ha realizado un gran trabajo, los servicios jurídicos, los servicios económicos y los servicios técnicos municipales. Creo que es una sentencia importantísima para el ayuntamiento y para las arcas municipales, pero también es cierto que es susceptible de recursos y, por tanto, pues, la prudencia exige esperar a que se agote la vía jurisdiccional y Iberdrola ya ha anunciado que va a interponer un recurso de apelación. Es lógico que recurran, ¿no?, porque es una sentencia altamente lesiva para sus intereses, no así para los de los lorquinos. Claro, nosotros nos vendrían de maravilla, ¿no? Sí, bueno, al final la sentencia reconoce la legalidad tanto de la ordenanza como de la interpretación que nuestros servicios económicos han realizado de la misma a la hora de girar las liquidaciones, ¿no? Por lo tanto, pues, yo creo que es una sentencia que va a marcar un antes y un después. Y yo espero, pues, tengo que decirlo, espero que no prospere ese recurso de apelación y que el Tribunal Superior de Justicia confirme la sentencia de primera instancia. Y que puedan llegar a esos siete millones y medio a las arcas municipales. Sí, evidentemente. Pues estaría bien, la verdad, estaría bien. Bueno, hablando de cosas positivas, alcalde, vienes ahora de un acto, precisamente, en el que ya se ha reflejado que el coso de Sutuyena, la plaza de toros de Lorca, ya es de todos los lorquinos, ¿no? Sí, efectivamente, hemos hecho un acto simbólico de entrega, de llaves de entrega, de la posesión, del coso de Sutuyena, no al alcalde, sino al pueblo de Lorca. Porque yo, bueno, como alcalde me ha correspondido recoger las llaves en representación de todos los lorquinos y de la corporación municipal. Ha sido un acto muy emotivo, ha sido un acto breve, sencillo. Y, bueno, pues, lo que hace este acto es poner a disposición de todos los lorquinos, un edificio emblemático, ligado de una u otra manera a la vida de todos, bien porque seamos aficionados a los toros, a la música, porque nos han llevado allí familiares nuestros, porque un día, pues, hemos pasado y la hemos visitado, porque la hemos visto en televisión, en el periódico, porque infinidad de veces hemos paseado por las alamedas contemplándola. Y, bueno, yo, básicamente, lo que le he dicho a los muchísimos lorquinos que se han acercado es que recordamos la plaza de toros, la plaza de toros de Lorca. Vamos a recordar permanentemente su pasado y su futuro taurino, pero nace también el coso de Sutuyena. Yo quiero resaltar que ahora nace el coso de Sutuyena, propiedad del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, por lo tanto, propiedad de todos los lorquinos, donde va a tener una presencia importantísima a nivel taurino, a nivel cultural, a nivel social, a nivel de ocio, a nivel musical, deportivo, gastronómico, hostelero, comercial. O sea, nace un nuevo espacio de encuentro para todos los lorquinos. Y ese es el objetivo, porque evidentemente la celebración de espectáculos taurinos va a ser una de las actividades que se van a realizar en el coso de Sutuyena. La más antigua, la que más solera tiene, porque evidentemente en su día la plaza nació como plaza de toros, de las más antiguas y de las más bonitas de España, tengo que decir. Pero le vamos a dar otros muchos usos y la van a poder disfrutar los aficionados a los toros y los aficionados al deporte, a la cultura, a la música y cualquier lorquino que desee visitarla, porque Jorge, queremos que sea un espacio abierto todo el año. Que cualquier lorquino pueda entrar, pasear por el albero, verla, que te puedas sentar, igual que se desarrolla una actividad hostelera en el exterior, en el parque del doctor Payarés o en los padillas que están muy cerca, que te puedas sentar a tomar un refrigerio en pleno ruedo, en verano. Así veo yo el coso de Sutuyena. ¿De qué manera se va a materializar eso? Es decir, ¿esto va a salir a concurso? No sé si todo eso ya se ha planteado o demás, digamos, ¿va a haber un concurso de ideas de cómo rediseñar el coso de Sutuyena? No, no va a haber un concurso de ideas porque lo que vamos a llevar a cabo es una rehabilitación implementando la accesibilidad. El coso antiguamente ya como plaza de toros y como espacio para espectáculos tenía problemas en cuanto a la accesibilidad. Tú recuerdas perfectamente que los tendidos no eran accesibles porque no había pasillos con escaleras, había que ir saltando los asientos, las gradas de piedra. Y bueno, lo que vamos a hacer es rediseñar la accesibilidad del coso, pero va a mantener la esencia y las características que tiene. Y por lo tanto se va a redactar un proyecto y luego vamos a disponer de 1.500.000 euros a través del plan director, le tengo que dar las gracias, una vez más a nuestro presidente a Fernando López Miras, que a través del plan director y del préstamo de la comunidad autónoma, pues vamos a disponer de los fondos para poder rehabilitar y recuperar la belleza y el tronío del coso de Sutuyena. ¿Para cuándo? ¿Hay fechas? Bueno, ya sabes que los fondos deben ejecutarse a lo largo del año que viene, bueno, de este año y del que viene hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo tanto disponemos de un año y medio para finalizar el proyecto, ahí está ya muy avanzado, y posteriormente licitar la obra. Estoy seguro que dará tiempo. Muy bien, bueno, pues hablando de obras, aunque no tengan nada que ver, evidentemente no tienen nada que ver con las obras de la Plaza de Toros en este caso, pero sí con las obras, bueno, pues que están en ejecución algunas de ellas, en algunas calles, se ha terminado Juan Carlos I, por lo general y a decir de todos, pues ha quedado muy del gusto de casi todo el mundo, aunque todavía, imagino, alcalde, que se está limando alguna cuestión de circulación, ¿no? No sé si todo eso se está estudiando. Bueno, yo estoy muy contento con la inauguración de Juan Carlos I. Yo creo que ha supuesto un antes y un después en la visualización, en ese escaparate de la Lorca nueva que van haciendo. Yo creo que se hizo una inauguración, algunos la han criticado, pero se hizo una inauguración participativa, donde todos los Lorquinos que quisieron, pudieron participar y de hecho no cabía la gente, no sé si lo recuerdas, no cabía la gente en la avenida, todo el mundo se echó a la calle y pues a ver la nueva avenida. Los comerciantes y los hosteleros están contentísimos porque ha nacido un nuevo espacio comercial y social. Yo creo que es la arteria, es el corazón de la ciudad. Y luego yo creo que es verdad que yo también estaba preocupado para ver cómo se comportaba el tráfico porque, bueno, nacía con una doble dirección. Uno podía pensar, bueno, todavía no está terminada la ronda, por lo tanto va a haber un flujo de tráfico importante, pero yo creo que se está comportando muy bien. Hemos hecho algunos ajustes y yo creo que en general se está comportando muy bien. Hace poco ya entran en funcionamiento los semáforos que tienen en cuenta también el flujo de peatones, se le da una prioridad al peatón, pero también a la agilidad en el tráfico y yo creo que está funcionando muy bien. Hay siempre un termómetro, en el siglo XXI hay un termómetro importante, son los comentarios en la calle, lo que te comenta la gente y luego las redes sociales. Si te asomas a las redes sociales podrás ver que en general los comentarios son buenos y que está funcionando muy bien. Yo estoy muy contento, la verdad. Hablamos de esas obras, las obras que están en marcha, tenemos otra importantísima calle que está en obras como es la Alameda de Cervantes y otras que se van a poner en marcha ya en breve, ¿no? Como puede ser Avenida Europa. Tenemos en fase de finalización durante el verano Alameda de Cervantes, se inaugurará previsiblemente a final de agosto, principios de septiembre. Queremos hacer también una actividad lúdica importante, queremos hacer algo similar a lo que se hizo en Juan Carlos I, porque Alameda de Cervantes lo merece también, vive en muchos vecinos, tiene mucho comercio, tiene mucha hostelería. Creo que se merece también una inauguración que visualice ese cambio que va a la Alameda de Cervantes, pues luego tenemos Avenida Europa, Carretera de Caravaca, Avenida de Santa Clara, eso para ejecución inmediata, los tramos de la ronda y bueno, tenemos también esos proyectos que ya van a ir tomando forma en el último convenio con la comunidad autónoma, donde vamos a incluir la regeneración del barrio de San Antonio y el Paso Inferior. El Paso Inferior de San Antonio es un reto que mi partido, el Partido Popular, un proyecto que ha llevado siempre y ha defendido siempre desde los años 90. Creo que ahora, a continuación, en la tertulia vas a tener la presencia de Marisol Morente, que como sabes fue portavoz del Grupo Municipal Popular en los años 90 en el ayuntamiento y ya entonces hablaba de la necesidad de ese paso subterráneo, de ese paso inferior que permitiera descongestionar esa unión entre el barrio de La Viña, el barrio de San Antonio, el polígono de Los Peñones y el polígono de Saprelorca y la Diputación de Torrecilla. Por lo tanto, pues quizá tenga yo el honor de poder materializar un proyecto tan importante y que tanto ansían todos los lorquinos. Yo siempre pregunto el tema de las fechas. ¿Hay fecha ya para todo esto? Bueno, queremos firmar en las próximas semanas el convenio. La comunidad autónoma los va a licitar. Yo creo que eso es positivo porque la experiencia en la reconstrucción de Lorca nos ha demostrado que, como es lógico, la comunidad autónoma dispone de mucho más personal y mucha más experiencia en la licitación de grandes obras. Por lo tanto, van a agilizar los trámites. Hay que tener en cuenta que tenemos la frontera del 31 de diciembre de 2019 y en las reuniones que he mantenido con el consejero anterior y el actual consejero de Fomento, con Patricio Valverde y su equipo y nuestro equipo municipal, pues tenemos un calendario apretado pero que vamos a cumplir y esperamos que en este año y medio que queda, un poquito más, podamos ejecutar todos los proyectos. Va a ser de locura, porque vamos, también tenemos el tema de las rondas, tenemos evidentemente Va a ser de locura, pero... La puesta en marcha del auditorio, Palacio de Congresos, de Santa Quiteria, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay grandes cosas todavía. Sí, bueno, ya tenemos el dinero, estamos preparando los pliegos o porque vamos a hacerlo por administración directa, tal y como hicimos el Felipe VI. Esto quiere decir que el propio ayuntamiento va a gestionar, hay que tener en cuenta que hablamos del equipamiento del Palacio de Feria y Congresos, que no hay que hacer obra civil, por lo tanto lo va a hacer por administración directa el ayuntamiento, pues contratando la mano de obra con trabajadores lorquinos, con trabajadoras y trabajadores lorquinos, comprando en la medida de lo posible, salvo que ya sean cuestiones más concretas que no podamos encontrar en Lorca, pues todo el material de equipamiento en nuestro municipio y por lo tanto creemos que es la manera directa de dar el mayor número de empleo o de dejar el mayor número de empleo y también pues de adquisición de materiales en las empresas de nuestro municipio. Pues eso, muchas cosas las que hay por delante en este año y medio que queda todavía para las próximas elecciones, lo que queda todavía de este mandato de Pencho. Pues yo ya menos de un año. Pues eso es, ya menos de un año. Ya está puesto en marcha el reloj de los 12 últimos meses del último tramo del mandato, 2015-2019, parece que las elecciones nunca van a llegar, pero llegan. Claro, claro que llegan. Bueno, y para todo esto, claro, uno se pregunta, ¿hay dinero para todo esto? Es decir, ¿el dinero ya está ahí puesto o hay todavía que pelear algunas partidas o algunas cosas? No, el dinero está, el dinero lo tiene la comunidad autónoma a través de ese préstamo que de forma brillante pues se gestionó con el Banco Europeo de Inversiones y que insisto y lo he recordado en muchas ocasiones, vamos a tener que devolver todos los murcianos. Cuidado que esto no es un regalo, esto es un préstamo que pide la comunidad autónoma y que lo pagamos todos y cada uno de los murcianos. Los orquinos, aunque nos vemos beneficiados, también pagamos una parte, ¿no?, de ese préstamo a través de nuestros impuestos. Por lo tanto, va a haber dinero, hay tiempo, tenemos unos servicios técnicos tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad autónoma muy competentes y sobre todo lo que hay una voluntad política inquebrantable de llevar todos los proyectos a cabo. Bueno, tenemos la remodelación también de algunos barrios como el barrio de San Antonio que también va ligado a ese túnel, digamos, a ese paso inferior de San Antonio. Sí, bueno, ha habido algunos comentarios respecto de, bueno, que por qué puede salir perjudicado el barrio si se unifica en un solo proyecto el paso inferior y la regeneración del barrio. Yo quiero aclarar que son dos proyectos diferentes, cada uno con su dotación económica, pero que lo que va a hacer la comunidad autónoma, el gobierno regional, para agilizarlo al máximo, es redactarlo de manera conjunta y licitarlo de manera conjunta. Pero cada una, cada proyecto con su dotación económica correspondiente. Que esto no implica que haya una merma de la dotación económica ni en uno ni en otro. Eso quiero que quede claro. Va a ser mucho más operativo, porque además, si se licita conjuntamente y al final se lo adjudica una sola empresa, pues lo va a poder desarrollar con mayor velocidad porque sabes que cuando tienes que concurrir en una misma área de actuación, dos empresas distintas, pues suele haber más problemas. Eso lo hemos podido ver también, por ejemplo, en el barrio de San Fernando. Con la reconstrucción de las viviendas y las obras de urbanización, que ya están en curso y van muy avanzadas, por cierto. Y por lo tanto, pues yo creo que va a ser una solución técnica muy positiva. Alcalde, ¿algo destacable de las pedanías? Mira, en las pedanías estamos haciendo un gran esfuerzo. El primer esfuerzo que estamos haciendo en las pedanías es mantener un contacto directo con ellas. Yo estoy visitando todas y cada una de las pedanías, durante este mes de junio, y a lo sumo la primera quincena de julio, terminaré de visitar las 38 pedanías y todos los barrios de este municipio. Como alcalde, porque evidentemente lo sé visitar en muchísimas ocasiones, pero no como alcalde de Lurca. El año pasado invertimos 3 millones de euros, este año estamos ya invirtiendo y ejecutando los 800.000 millones, perdón, ojalá, ojalá, los 800.000 euros del plan de barrios y pedanías de la comunidad autónoma. Y si se aprueban los presupuestos generales del Estado, como yo espero que suceda, dispondremos de otros 3 millones de euros para el próximo año, bueno, para el presente año y parte del próximo año. Pues yo creo que a recibir prácticamente 7 millones de euros. En dos años las pedanías de Lurca hacía tiempo que nos recibían una inyección económica tan importante. Y al final no estamos haciendo obras faraónicas ni grandes proyectos. Simplemente, Jorge, como son muchas pedanías, nos reunimos con los vecinos, cuáles son vuestras necesidades más perentorias, nos marcan unas prioridades y las estamos ejecutando. El otro día tuve la oportunidad de ir a Almendrico, donde hay 50 familias, ojo, que están todavía con luz de obra, desde hace muchísimo tiempo. Y yo me comprometí con ellos, es verdad que tenía cierta incredulidad, hombre, alcalde, es que claro, es que, en fin, son muchas promesas y tal. Ha pasado muchísimo, llevan años, años, muchos años. Y yo les dije, no os preocupéis, que yo me comprometo a que vais a tener luz. Y vamos a ejecutar el proyecto, son un proyecto de 130.000 euros. Pues evidentemente lo primero que hice del plan de pedanías de 800.000 euros de la comunidad autónoma, reservé 130.000 euros. Y bueno, ya les presenté el proyecto, lo vamos a ejecutar en breve, porque me parecía lo más importante. Yo no podía consentir que tuviera 50 familias en una pedanía tan importante como Almendricos, que tuvieran la incertidumbre de si el mes que viene me van a cortar la luz, porque estoy todavía con luz de obra, y pagando el recibo, ojo. Eso es lo que estamos haciendo. Tengo un recaudo de una amiga mía, que sabía que iba a hablar contigo esta noche, y dice, pues a ver si la recuerdas, claro, el alcalde no se va a acordar a lo mejor de todos los proyectos que hay en cuanto a obras en pedanías, en este caso es en Purias, en el camino de Felí, las farolas y una miajica de acera, que decía, porque es muy estrecho el camino feliz. Me decía, esta amiga, que tiene 78 años, y decías que no puedo salir a pasear por la noche. La conozco, fue una de las vecinas que estuvo en su día en el pleno, me entrevisté con ella, hemos realizado un tramo de esas farolas, y queda otro tramo pendiente, que lo vamos a ejecutar a continuación. De hecho, vamos a dar servicio a ese primer tramo en breve, durante el mes de junio vamos a encenderlas, como decimos aquí en Lurca, la inauguración es llegar y encender las farolas, y felicitar a los vecinos, y automáticamente vamos a acometer el segundo tramo. La cuestión de las aceras, yo soy realista y me gusta decir la verdad, como le dije a ella y a las demás vecinas, vamos primero a poner la luz, y lo de las aceras vendrá después. Pero lo haremos también. Está bien, imagino que estará contenta. Hablando de vecinos, conflicto en el barrio de San Pedro, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando ahí con el local social? Bueno, pues el local social, los vecinos, al final, pues bueno, sabes que, yo no voy a decir que se encerraron, porque parece una palabra, pero bueno, ocuparon el local, ellos mantienen que debemos desde el ayuntamiento buscar otra solución, que ellos mantienen la existencia de un vínculo emocional muy fuerte con el local, sobre todo gente mayor, y bueno, pues nosotros, como yo dije, evidentemente no íbamos a adoptar en ningún caso y bajo ningún contexto, ningún tipo de medida de fuerza con vecinos nuestros de Lorca, pues son mis vecinos, y yo soy su alcalde, o por lo menos así me gusta considerarlo. Y bueno, el otro día, pues se acercaron al Pleno, porque hubo una moción conjunta de los grupos de la oposición, había seis vecinas en la tribuna de público, subí, me acerqué a ellas, les dije que me gustaría hablar con ellas, mantuve una reunión muy agradable con ellas, tengo que decirlo, Jorge, muy agradable y muy constructiva con estas seis vecinas, además se lo agradezco muchísimo. Bueno, y me comprometí en acercarme una tarde, allí al local, la semana que viene voy a acercarme una tarde, a visitarla, a ver cómo están, yo además se lo dije, digo, yo conozco los locales por fuera, pero no he entrado nunca, tanto al local de Galdo como el de Marmolico, voy a ver el local, voy a ver luego también el local de Marmolico con mi equipo, y me comprometí a buscar una solución, que nos satisfaga a todos, tanto al equipo de gobierno, al ayuntamiento, como a los vecinos, porque creo que es lo que toca, y lo que corresponde, y bueno, pues en ello estamos. Muy bien, el caso es, pues eso, ir resolviendo diferentes cuestiones y diferentes cosas, pues alcalde, no sé si nos queda algo en el tintero, imagino que mil millones de cosas, porque un municipio como el de Lorca, son muchos los temas que hay, ¿no?, y mucha la problemática y temática que hay en el día a día, pero bueno, creo que... Nada, lo importante es que podamos seguir hablando, más que entrevistas, es una tertulia, de un vis-a-vis, entre dos viejos amigos, ¿no?, permíteme que lo diga, y para mí son ratos muy agradables, Jorge. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas estado una vez más aquí, que hayas aceptado nuestra invitación, y bueno, pues eso, seguiremos hablando, lógicamente, a lo largo de este curso o del que viene, en fin, todo el tiempo que haga falta y sea necesario. Alcalde, gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hacemos un pequeño alto en el camino, volvemos enseguida y seguimos aquí en El Vértice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!